Yo me veo bien, yo me veo bien, yo me veo bien, yo ahí te veo en pausa, pero banquemos porque yo creo, en algún momento va a cargar, pará porque quizás es el wifi o algo, pero banquemos porque se va a cargar. Está bien, pero vos me escuchás, ustedes me escuchan a mí. Yo te escucho perfecto, olvídate, te escuchan también. Andás a ver qué foto quedó en pausa, yo no lo veo porque yo me veo bien. Estás así, estás así. Estás así, estás así. Estás tan bien, perfecto. Ok. Es espectacular esto. No, no, no. Tengo cara de cuarentena avanzada, perfecto. Diego, estás potro, posta, que estás divino en la cosa así, en serio te digo. Bueno, tenés buena luz, la pared de atrás amarilla con el suéter ese así medio violeta, es fotón, olvídate. Bueno, perfecto. Igual, si me preguntas así, hablo, por lo menos hablo, porque si no me siento que yo me veo bien, pero la gente me está viendo como mi versión Walt Disney. Los dos en pausa, dicen. Sí, Diego, cuando habla, a ver qué dicen, díganos cómo nos están viendo. A mí me ven en movimiento, está como curioso ahí, dicen. A mí me ven en movimiento y a Diego lo están viendo en pausa, ¿es correcto? Qué buena vista, dicen. Diego, sí, está muy frío, dice. Bueno, Diego, pará, yo creo que en cualquier momento se va a activar el video y vamos a estar ahí olvidando. Preguntame. Te pregunto, te pregunto. Recién le contaba a la gente que se vino una nueva modalidad en microteatro que va a estar buenísimo, vamos a estar hablando de eso. Obviamente que también quiero preguntarte algunas cosas de tu carrera porque sos un actor, mega actor de teatro completo, de esos actores que uno disfruta ver en teatro, que yo te he visto en muchas obras, y el pibe canta, baila, tapea, produce, es director, y eso a mí me encanta de vos. Aunque estés ahí en pausa, respóndeme. Sí, no importa, no importa, no importa. Igual se vio una nueva modalidad de todo, se vio una nueva modalidad. Se vio una nueva modalidad del mundo, qué loco, qué loco. Estoy muy contento, está bueno, estamos experimentando con microteatro. Nosotros teníamos, una de las obras que yo hice en microteatro con este grupo de actores, era un grupo autoayuda. Entonces ese guión se podía transpolar muy bien a lo que es las plataformas ahora de chateo grupal. Y entonces estamos investigando el recurso. Muscari seguro que ya escribió una obra, olvídate. Total. Nosotros estamos explorando el recurso y bueno, el microteatro ofrece su plataforma, o está abriendo una plataforma como para seguramente capitalizar todas estas nuevas posibilidades. Yo simplemente me dejo llevar porque yo me divierto con lo que va saliendo, no estoy ni desesperado ni nada. Y la verdad que lo de Alisado Brasileño, que es este grupo de autoayuda, con el que hicimos esta nueva escena para, digamos, la parte online de microteatro, yo disfruto mucho de trabajar con ellos y me divierto, me parece un material tan absurdo que se estrena mañana, ¿no? Mañana creo que se estrena. Se estrena mañana, a partir de las 8 de la noche, la gente puede ingresar en el sitio de microteatro y ahí van a estar las obras, que me parece que está buenísimo para poder disfrutar de algo, ¿no? Para desconectarnos de la realidad. ¿Qué es lo que tiene esta obra que... La que me estabas contando recién, Alisado Brasileño, ¿qué es lo que tiene...? Es un absurdo. Sí. Es un absurdo, es algo divertido. Es una manera grotesca de contar personajes que están atravesados por un sufrimiento que tiene que ver con su adicción al Alisado Brasileño, al Alisado que uno se hace con formol, ese Alisado que no se puede creer, pero que es tan venenoso. Bueno, hay gente que por ahí se adicta a eso, entonces se juntan en esta reunión que hace esta brasilera que les quita esa adicción. Es una especie de reunión de terapia, de grupo, de adictos, y un poco nos reímos de todo, de eso, de las reuniones, de las adicciones, de las obsesiones. Igual esta primera reunión justamente son ellos adaptándose a la nueva plataforma, a la nueva manera de contar sus problemas que tienen que ver con que están en su casa y tienen que hablar por una cámara y no entienden bien el mecanismo, y bueno, jugamos un poco con eso, pero seguramente se irán por adelante. Tengo toda la ficha acá, son seis obras, una de ellas, como decías vos, Alisado Brasileño en cuarentena, la dirección es de Diego Reinhold. Quienes actúan son Brenda Costa, Natalia Giardiné, Nieri, Alejandra Endler, Luciana Cruz y Martín Goldler. Ellos son tus actores y les quería contar cómo es la modalidad, porque van a poder ver estas obras a través de la página. Las obras en realidad son hashtag por la cuarentena, son seis obras virtuales que a partir de este jueves a las 8 de la noche, tanto en la web, en live de microteatro, como el sitio de cultura en casa del Ministerio de Cultura de la ciudad, van a poder disfrutar de estas obras, que me parece que está buenísimo. Así que, nada, mañana a partir de las 8 estamos ahí, yo por lo menos llamo a microteatro, voy a estar viéndolas, obvio. Bien, sí, vamos a ver cómo nos reinventamos y espero que la gente lo disfrute y ojalá de acá podamos seguir adelante con una nueva manera de contar historias. Tal cual. Che, ¿sabés qué? Se está moviendo lentamente tu cámara. Te digo que yo creo que en cualquier momento te veo en movimiento. ¿Estás queriendo? Sí, va queriendo. Mira, vos me conocés un poquito, yo preparé, yo tengo para tirarte con todo porque quería irme un poquito a tus inicios con respecto a tu carrera y vos sos un pibe que viene remándola mucho y sos un pibe de teatro, como decía, que estudiaste las tres disciplinas, bueno, estamos hablando de tres disciplinas, ¿no? Canto, baile, actuación, arrancaste, obviamente, con Hugo Bidón. ¿Es el 1990 el año en que arrancaste o habías arrancado antes? Estoy hablando de El Imaginario. Ah, sí, así, así, en el 90, hace 30 años. ¿Pero fue eso en los primeros primeros o habías arrancado profesionalmente con otro proyecto? No, te diría que eso fue, hubo una pequeña boludez antes, pero esa fue la primera vez que yo trabajé profesionalmente, sí, en el año 90. Tenía 17 años. Muy chiquito, qué lindo, me encanta. Bueno, después, obviamente, yo fui buscando algunos contenidos para que la gente del otro lado pueda encontrarnos fácilmente y poder disfrutar de tus personajes, porque después llegó Nueve Lunas, estamos hablando más de cine, de tele, que la tengo mi perra que está arriba mío y está queriendo, mirá. ¿La ves acá? ¡Ay, qué linda! No, no sé qué quiere, me parece que quiere salir corriendo. ¿Vale, que la va? Anda, gorda. Bueno, y quería reparar en esta película, mirá, te voy a poner el póster bajo bandera, donde hubieron un montón de actores que interpretaron a soldados, creo que ahí estuvo Diotopa, ¿no? ¿También? Sí, 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 ahí éramos un montón, la verdad. Ah, algunos que ni me debo acordar, pero estaba, Guille Fénin, Scarpino. Un montonazo, bueno. Diego, ¿esta fue tu primera incursión en cine? ¿Sabés qué? No recuerdo. No, no sabría si eso fue lo primero, porque me parece que lo primero fue un corto que hice con Bruno Staniaro sobre Malvinas. Ah, puede ser. Me parece que fue eso. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser que lo primero haya sido eso y después haya venido Bajo Bandera. ¿Me estás hablando desde el siglo pasado, de verdad? 1997. Claro. Sí, sí. 1997. Mirá, quienes quieran ver Bajo Bandera y verlo a Diego Reinhold, ahí, Niño, la encuentran en cinear esa película. Después llegó esto, La condena de Gabriel Doyle, donde interpretaste un personaje en el 98, y si quieren ver La condena de Gabriel Doyle, que está buenísima, está completa en YouTube. Así que eso también está bueno para quienes quieran. Está completa. Era muy buena esa serie. La verdad que era muy interesante. Muy moderna. Tal cual. Sí, muy moderna. Me acuerdo que filmé todo, de eso lo filmé todo en el cementerio de noche. En el cementerio de Chacarita lo filmé todo de noche, porque yo decía de un chico muerto. Me divertía mucho. Muy divertido. Ay, se había cortado, pero te escuché que era muy divertido. Esperá, después de esto, llegó, un cientito después, ay, esperá que se ve el póster grande, esperá que lo voy a bajar ahí, El día que me amen, personaje Marcio. Si quieren ver esta película, donde está Diego, está en cinear, en Fox Play y en Movistar Play, también, ¿no? Un proyecto mucho más grosso, más popular, ¿no? Estreno en todos los cines. Sí, ahí hacía un personaje, un actor, que se tenía que poner una máscara impresionante, porque hacía el jorobado de Notre Dame, trabajaba como en una comedia musical. Y ponerme la máscara esa era tremendo. ¿Por qué? Tremendo, ponerme nada, sacármela. Llevaba muchas horas de laburo solo ponerse la máscara. Era fuerte. Había que laburar con mucho calor, 40 grados de calor en verano, y estabas con la máscara fresca. Era fuerte. Ahí es donde decís, bueno, el trabajo del actor es sacrificado. Después no, después no. ¿Quieren trabajar? ¿Quieren que te ha significado? Hay días que sí y días que no. Hay días que sí. Sí, sí. Total. Bueno, después del Día que me Amen llegó Ciudad del Sol, que es una película que está en Flow, donde interpretaste a Matías, y acá llegó un proyecto que está completo en YouTube, que quizás no tuvo mucha suerte en el 13. Interpretaste al hijo de Enzo, estamos hablando de Dormiendo con mi jefe, Franchella, Brandoni, un megaproyecto, y una serie que está completa en YouTube, que me imagino que la debes haber pasado espectacular, ¿no? Haciendo esta serie. Hay ahí, de esa... Yo hice poca televisión, digamos, hay participaciones que yo las recuerdo con mucho cariño, porque fueron contadas, no fueron muchas. Entonces, esta para mí fue todo un proyecto importante, y estaba como muy contento de ser parte de algo con gente tan grosa, en polka. Y hay una escena ahí, la recuerdo, que me gustó mucho hacer, que es una escena donde yo le decía que soy gay a mi papá, que era Brandoni. Y es muy sencilla, es muy linda esa escena. Era de las primeras veces que salían los gays en las novelas, y que era como muy grudoso, la idea que haya alguien gay en algún lugar. Yo, es re loco porque yo ahora miro series, o sea, no es que miro series, no miro series, pero ayer vi dos capítulos, estaba con alguien que me decía de mirar series, y me decía, ¿cómo se habla de la temática gay en todos lados? Están muy de moda. Lo gay es terriblemente de moda, más que en las películas, en las series. Pero veo como que las series hablan todo de eso. De hecho, en esta modalidad de microteatro, también investigué y vi un par de escenas que ya se están haciendo, algunos españoles que ya están haciendo escenas como si fuesen por Zoom, y también son de la temática gay. Es como si el mundo se hubiese vuelto virósico, peligroso y gay. Sí, 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 total. Toda la serie, siempre enganchás una serie y una historia, aparte, viste que ya como, ya ni pasan por la historia prohibida, ya vamos, vamos, me parece que está buenísimo. No, ni siquiera es la historia prohibida, es la historia erótica. Claro. Eso tiene otro concepto, es heterotizo con esto. Evidentemente, hoy el erotismo pasa por algo así. Total, total. El erotismo es criminal. Mirá, y quiero hablarte de esto, porque este personaje también, Charlie, estamos hablando de los exitosos Pels, que está completa en YouTube de Telefe, fue un personaje muy querido, un personaje que no paraba también, en ese estudio de televisión, que me imagino que la debes haber pasado espectacular. Sí, alucinante, fue lo más lindo de todo. ¿Sí? Sí, sí, fue lo más lindo de todo. Hermoso hacer esa serie, y hermoso fue, re lindo, re lindo, re lindo, trabajar con esa gente, el personaje. ¿Te enganchaste con esta modalidad, digo vos, tipo de teatro, de alguna participación en televisión, pero te habías enganchado en su momento, con la modalidad todos los días, grabar tantas escenas, durante tanto tiempo, ¿no? Estar interpretando un personaje. A veces, es hermoso, trabajar es, trabajar con uno que gusta, es re lindo, y por supuesto que todos los trabajos, llega un momento que te, que podés levantarte un día y decir, ah, hoy me gustaría que no, pero yo, yo me amaba hacer, amaba hacer los Pels, amaba, amaba, me parecía re lindo hacer los Pels, re lindo, hermoso, la pasé genial, lo volvería a hacer muchas veces más. Me encanta. Bueno, como les decía, quienes quieran ver los exitosos Pels, está completa en YouTube, después llegó, llegó también Botineras, llegó Mista Cuarembó, que amé esta película, interpretaste a Carlos, que no está en ninguna plataforma, lamentablemente. Cantantes en Guerra también, que está en Netflix, ahí interpretás a Santiago, una película muy divertida también, con los chicos, y se viene La Panelista, que todavía no estrenó. ¿Cuándo estrenará La Panelista, ¿sabés vos? No tenemos fecha todavía, no, 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 no me pasaron la fecha, yo creo que se va a estrenar por ahí en algún momento de este año. No sé, debe haber algo comercial en el medio, que están esperando algo, que no sé qué es, porque la película yo la vi, estaba, nada, estaba bien, hace un montón, y me pareció armás muy buena, la gente la va a disfrutar un montón, es una película muy buena, y con muy buenas actuaciones, una pena que no esté todavía, la estoy esperando. Sí, rarísimo, rarísimo, pero bueno, la vamos a esperar. Y puede ser lo mismo con otra, que también estoy esperando, y todavía no aparece. ¿Cuál? No lo puedo decir, no lo puedo decir. Ufa. Pero es una importante, es una importante. Y era también hermosa, hermosa película, hermosa, 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 muy, muy, muy hermosa. Sí, digo, y bueno, estamos... Esto se lo pregunto a todos, cuando hago estas entrevistas, en el momento que se hizo este parate a nivel mundial, sobre todo acá, con esta cuarentena obligatoria, ¿estabas terminando de preparar algo, por empezar un ensayo, por estrenar algo? ¿En qué estabas? ¿En qué situación? Laboral. A mí me agarró perfectamente, porque yo estaba, ya tenía una función, y empezar una gira, y quizá una temporada teatral, con mi unipersonal, pero de forma totalmente independiente, o sea que no, ya yo podía tranquilamente no hacerlo, la idea era vivir con mi unipersonal, y estaba encarando dos nuevos proyectos grandes como director, pero recién empezaba, recién empezaba, recién empezaba, y las perspectivas eran las perspectivas raras, yo siento que esto un poco me vino bien a mí, ¿viste cómo son las cosas de la vida? Sí, sí, sí. Yo quería frenar un poco y pensar, y bueno, acá estoy, frenado, recontra frenado, recontra frenado, ahí, y pensando, y pensando. Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me agarró bien, y la verdad que tengo muchas ganas de, de trabajar como actor, muchas ganas de hacer teatro, muchas ganas de hacer cine, muchas ganas de trabajar como actor, la verdad que estoy deseoso, sobre todo porque en estos momentos de cuarentena también, lo que empieza como a, a preponderar, y más que nunca, es justamente la idea de hacer arte por las plataformas, y a mí no me gusta, ¿viste? Yo quiero, quiero trabajar de actor, no me gusta el tema de la plataforma, en sí, no soy muy instagramero, ni ando buscando seguidores, y no, nunca lo pensé por ese lado del mundo, me cuesta adaptarme, así que bueno, estoy esperando, no que se levante la cuarentena, por mí que sigan, pero yo lo que quiero es trabajar de actor, me parece que va a ser difícil, me parece que igual, por lo menos en el tema teatral, y vamos, voy a estar muchos meses acá, hasta que, hasta que recubriremos, pero bueno, estoy siempre leyendo obras, y pensando, con lo que hay que hacer, así que bueno, queremos que, con esto que me decías, que de alguna forma, esto te sirvió para parar, para frenar, para pensar y demás, cuando vuelva todo, cuando volvamos a tener un mundo normal, ¿crees que vas a volver con tu unipersonal, y en paralelo, vas a retomar esos dos proyectos, de director que tenías, o quizás decidís, hago una cosa, y en paralelo, solamente hago un proyecto como director, y el otro lo dejo para más adelante, ¿o estás con la energía de, necesito hacer todo? No, no sé qué decirte, porque, la verdad es que no tengo, no tengo, no tengo un plan de nada, siento que, para los actores, sobre todo, esta, este aislamiento, es muy perjudicial, y para las salas de teatro, para lo que tiene que ver con la industria, porque tiene que ver con la industria del teatro, así que no, yo no sé que, no tengo ningún plan, creo que va a volver, y vamos a volver a poco, y no, la verdad que no sé qué decirte Javi, estoy, no, no, pero está bien, mirando el futuro, como, como sin los lentes, así como, tratando de ver, sí, escuchame, no te quiero robar más tiempo, pero, recién dijiste que no estabas mirando series, ni pelis, no estás viendo nada, nada, no te estás conectando con nada, películas, películas, solo películas miro, ¿qué viste, qué viste, recomendame? Ah, bueno, a ver, a mí, me, me gustan mucho las películas, sobre lo, sobre la, la película de guerra, y, sobre, los nazis, sobre todo, ¿viste 1917? 1917, me pareció hermosa, ayer vi Dunkerque por segunda vez, me pareció hermosa, buenísima, pero, estuve viendo, estuve viendo cine clásico, más que nada, porque me estuve conectando con una amiga, que empezó a pasar un montón de joyas del cine, y cosas para recomendar, hay, o sea, de todos los clásicos que vi, he visto cosas hermosísimas, por ejemplo, de Visconti, La caída de los dioses, es algo, es del sesenta y pico, es un peliculón, alucinante, una trama política, morbosa, la verdad que, recomiendo mucho que vean La caída de los dioses, de Visconti, después, recomiendo mucho, que, tiene una estética medio mixta, Guarembó, esta película, La nave va, de Fellini, me pareció también, súper mágica, muy divertida, alucinante, alucinante ver como, como esa gente imaginaba tan potente, bueno, genios, genios, realmente son, total, obvio, hacen puestas, puestas increíbles, después vi una que se llama, que la vi por segunda vez, la vi ahora, hace poquito, El cocinero, el ladrón, la mujer y su amante, vean eso, porque eso es, fabuloso, ese final, es algo maravilloso, esa película es alucinante, y bueno, y después un montón de películas, unas rusas, italianas, Il Sorpasso, Il Sorpasso con Vittorio Gassman, espectacular, muy divertido lo que hace ese tipo, un gran actor, bueno, estuve viendo también, película de Buster Keaton, y es bueno, eso es para recomendar en general, porque a veces, Il Sorpas Tarquitos, Pecha Plin, incluso están musicalizadas, están recolorizadas, no sé cómo se dice, se disfrutan muchísimo, pero bueno, la verdad que estuve viendo mucho cine, y joyas, la verdad que son joyas, espectacular, tenés que ver, por ejemplo, de Fellini, hay una que se llama, Satiricón, Satiricón, lo gay, lo gay, lo gay, que es esa película, de los años 60, lo gay, pero además gay, zarpado, o sea, gay a nivel porno, y era de Fellini, o sea, y se daba en los cines, Satiricón, la vida estaba prohibida, Satiricón, sí, sí, Satiricón, es una locura total, pero toda la primera parte, con esos dos chicos, no lo podés creer, lo que hacen, no se puede creer, maravillas, bueno, hay una película que me encantó, también se llama 400 golpes, que es una película francesa, que es como, es como ver el guasón, pero hace 80, 90 años, ¿entendés? En blanco y negro, y contaba desde la historia de un niño, fabuloso también, espectacular, está buenísimo, bueno, bien, te enganchaste con, estás enganchadísimo con lo clásico, es válido, obvio, todo es válido, todo lo que sea cine, es válido, está genial, me encanta, me encanta, che, digo, bueno, no te quiero robar más tiempo, pero recordémosle a la gente que, a partir de mañana, 8 de la noche, por la web de Microteatro Live, o si no, por la web de, para que la tengan por acá, la web de Cultura, en casa, del Ministerio de Cultura de la Ciudad, pueden disfrutar de, seis obras teatrales de Microteatro, una dirigida, por Diego Reinhold, alisado brasileño, en cuarentena, se llama La Obra. Sí, sí, tal cual, me sigo viendo en pausa, sí, así te veo, igualmente, te digo, ahora voy a bajar el vivo, lo voy a bajar, y por ahí, te veo, te veo en movimiento, lo voy a subir a mi canal de YouTube, como subo todos los días, los vivos, para quienes se lo pierden, pero yo creo que, vamos a recuperar, espero que no hayas hecho nada raro, mientras que estabas ahí en pausa. No sé qué decirte, no sé qué decirte, cambié de compañía de internet, hace unos días, y ya estoy teniendo problemas, y me quiero matar, así que vamos, veremos si es eso, por ahí es eso. Igual la hicimos, acá se hace todo de alguna forma, y la gente se quedó, y estuvo escuchando, así que, gracias Reinhold, le están poniendo, bueno, yo te quiero agradecer, Diego, gracias siempre por la buena onda, que tenés conmigo, y me encanta verte, siempre que voy al teatro, que salgo y te digo, boludo, no lo puedo creer, sos un genio, así que gracias por tu arte, por dejarme disfrutar. Muchas gracias, te mando un beso grande, y un beso para todos. Besos, gracias, gracias a todos los que están ahí de tu lado. Adiós.